Agarra la cabeza. 40 grados. Obviamente. La otra oreja. No se mueva. Bueno, ¿cuándo se empezó a enfermar? Es que no se estaba enfermando. La verdad es que hace cuenta que llegó a la casa y yo la quería porque no me ha gustado gato. Y pues llegó y mi mamá convenció a mi mamá de que me la ventana y todo el mundo me dejó. Y ya me dijo que tienes que llevarla al veterinario, que le den la talcuma. ¿Pero está comiendo bien y todo? Sí, sí le está comiendo bien. Come mucho. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Como casi un mes o menos. Hoy comió, jugó y todo. ¿Normal? Bien. Ok. También mi papá me dijo, llevarla al veterinario porque tenía esto aquí desde la oreja. Tiene esto. Y me dijo mi papá, no. Se rasca, ¿verdad? Sí, se rasca mucho. Ok. Bien, ok. Le voy a dar un tratamiento. Bien.